Les contamos pues en Quito, siete trabajadores de la empresa metropolitana de Aseo y Maceo han fallecido a causa del COVID-19. Sus compañeros realizaron un homenaje simbólico a las víctimas de la enfermedad en el Parque La Carolina. Es el momento en el que Javier Cargua simbólicamente pudo despedirse de su amigo y compañero de trabajo que falleció a causa del COVID-19. El virus llegó a los soldados azules de la empresa metropolitana de Aseo y Maceo, nombrados así por su trabajo en beneficio de la ciudad. Un agradecimiento a los compañeros que nos dejaron aquí en este espacio terrenal. Llevamos muy dentro de nuestro corazón, como les dije, es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Son siete trabajadores de Maceo que perdieron la vida a causa de la enfermedad. En reconocimiento a su labor y al servicio de la comunidad, sus compañeros sembraron árboles en el Parque La Carolina que llevan el nombre de cada una de las víctimas. Un sentido homenaje por su partida. Representa mucho, mucho, y está un gran dolor en el corazón de nosotros, que da pena que nuestros compañeros se hayan ido así. José Farinango, soldado azul, hizo un pedido especial a la ciudadanía para que desinfecten las bolsas de basura, para evitar que quienes manipulan los desechos se contagien. Uno no se sabe si es contagiado o no. Entonces, es un riesgo para nosotros y para nuestra familia, porque nosotros llevamos la enfermedad a la familia. Durante los cinco meses de pandemia, los trabajadores de barrido y de los vehículos recolectores de residuos sólidos no paralizaron sus actividades y redoblaron esfuerzos en los meses de confinamiento. Somos un servicio básico, por lo tanto, fundamental para cuidar la salud y el medio ambiente. En esa medida, nosotros no hemos parado un solo día. Hasta el momento, 600 trabajadores están entre aislamiento y cerco epidemiológico por casos positivos. Informó Pris y la cadena. ¡Gracias!